Vamos a analizar cómo descubrir a esas amistades falsas y peligrosas. Acompáñenme. Espero que se encuentren muy bien con una mente positiva, con unas emociones en balance, con ese crecimiento espiritual día a día, mantener una alta frecuencia independientemente a las circunstancias. Yo soy Cristina, me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar ahí. Gracias por cada uno de sus mensajes que siempre contesto a la brevedad posible y de la mejor manera, con un enfoque positivo, encausado, buscando el bienestar de todos nosotros. Gracias de verdad por todos ustedes que están ahí. Y hoy vamos a platicar acerca de las amistades falsas y peligrosas. Yo creo que todos hemos tenido este tipo de experiencias porque pues así es y son acciones muchas veces inconscientes. Las personas se mueven de acuerdo a cómo vivieron en su pasado, cómo crecieron, las creencias que tienen, los valores que tienen y pues todos somos diferentes. Pero aquí vamos a ver unas características, unos tips para identificar a estas personas y pues movernos nosotros con cautela, retirar a los tóxicos. En definitiva, ya saben, tres cosas importantes para estar bien. Cuidar lo que vemos en los medios de comunicación, lo que escuchamos en los medios de comunicación. Cuidarnos de quién nos rodeamos, quién viene, con quién vamos, de qué hablamos, chismes, malas noticias, vaya eso. Y cómo es mi crítica hacia mí. Porque lo peor es la autocrítica, las opiniones externas que te valgan. Siempre analiza de quién vienen las cosas, pero lo que tú pienses de ti, cuidado, cree en ti. Hoy vamos a platicar acerca de estos amigos falsos y peligrosos. No confiar en aquellas personas que hablan mal de los demás porque después van a hablar mal de ti. Con quien le preste oídos es una regla, jamás falla. Algunas veces o muchas veces uno se topa con este tipo de personas, pero es fácil identificarlas. En ciertos círculos sociales es común que el interés y el egoísmo se camuflajee de amistad. Así es, lo hemos visto, lo he vivido muchas veces y yo creo que aquí muchos, ¿verdad? ¿Cómo detectar a estos amigos falsos? Bueno, tenemos al alpinista social y ya su nombre lo dice bien claro. Claro, es una persona que nada más se te acerca porque quiere él subir en el contexto social, quiere conocer gente bien, quiere conocer gente que lo ayude a escalar socialmente y también laboralmente porque también esto se da en el ambiente laboral. Los que nada más se quieren juntar con los niveles de arriba y está bien, para nada está mal, pero uno debe de ser cauteloso y uno debe de saber identificar por qué motivo una persona se te está acercando, qué quiere de ti, porque siempre lo he dicho, todos queremos algo. El que siempre está nada más en los buenos momentos. Así es. Este amigo únicamente te habla para ir a la fiesta, para ir a la reunión, si tú sabes de algún evento, si lo puedes meter en algún evento, si lo acompañas a algún evento, es para lo único que te habla. Y muchas veces es porque le aportas imagen o tú eres más sociable o tú tienes más seguridad, entonces necesita de tu compañía. O bien, si sabe que tú eres una persona que siempre anda en fiestas, pues nada más te va a hablar a ver si se puede colar en alguna fiesta gracias a ti. A mí me pasaban las dos. Me hablaban para Buscando Fiesta y me hablaban para que los acompañara a ciertos lugares, por imagen, qué sé yo. Cuidado. La decisión está en ti. Tú eliges con quién, cómo, cuándo y dónde. Pero este amigo nunca va a estar contigo en los malos momentos. Jamás te va a llevar una medicina a tu casa. Jamás te va a recomendar un doctor. Jamás te va a hacer un paro de nada. Él nada más es para la pura fiesta. El que juzga y critica tu vida. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Estas personas abundan. Vamos a recordar que esos criticones y juzgones son porque se sienten frustrados con su vida. Totalmente. Entonces quieren aplastarte de una manera inconsciente. Y también pasa con los novios y novias. Todo esto también lo pueden aplicar para sus parejas o exparejas. Que nada más se acercaban por interés o para escalar socialmente o por conseguir algo. El que te juzga y te critica es porque la vida de esa persona es tan miserable y esa persona se siente tan poca cosa, tan insuficiente, tan inseguro, que necesita aplastarse, aplastarte, perdón, para que esa persona se sienta mejor. No tiene nada que ver contigo. Pero estas personas generalmente cuando terminas de estar con ellas, de hablar con ellas, terminas agotado, con un desgaste emocional. ¿Qué necesidad tienes tú de andar escuchando que otras personas te digan cómo vivir tu vida? ¿Cómo mejorar tu vida? Y muchas veces esas personas tienen una vida que es un caos. Cuida muy bien de quién aceptas opiniones y más las negativas. No te creas esas opiniones destructivas. Porque siempre tienen un trasfondo que es la inseguridad, la envidia y la frustración. Así que mucho cuidado. No te metas en rollos raros. El que te envidia. Esta persona que te envidia es el que siempre va a decir, tú todo lo haces bien, tú siempre tienes suerte para todo, a ti te va súper bien en todo. Este no es tan peligroso, pero siempre te va a envidiar. Es la realidad. El que quiere que te vaya bien, pero no mejor que a él. Esta persona siempre te va a echar porras para que te superes. Y deberías de hacer esto. Yo te ayudo a hacer el otro. Y supérate y no sé qué. Pero a la hora que te superas y llegas a tus metas, se va a desaparecer. Porque no va a soportar que tú llegues a tus metas y a tus éxitos. Cuando tú alcanzas tus éxitos, pues como que él se va a sentir inferior y se va a desaparecer. No son tan malos. Simplemente hay que saber detectarlos para separarlos y uno ya decide qué tan cerca o qué tan lejos deseamos estar de esas personas. El rival disfrazado de amigo o de mejor amigo. Este es el que si tú te compras algo, ya él está yendo a la tienda para comprarse algo igual o mejor porque trae una competencia contigo interna. Mucho cuidado. Yo siempre he dicho si te compras algo o no te lo compras o si vas a algún lugar de viaje o así, es mejor calladito. La gente no tiene por qué enterarse de lo que compras o a dónde vas o ese tipo de cosas. En general, seamos discretos con nuestra vida. El manipulador es el que se basa en el chantaje emocional y el engaño para conseguir lo que desea. Incluso hasta si te sabes secretos, en algún momento te puede chantajear para conseguir algo y si no lo ayudas o algo, va a rajar toda la información. Siempre lo he dicho, los amigos se cuentan con una mano y sobran dedos. Mucho cuidado en quien confías porque los amigos de hoy pueden ser los enemigos del mañana. Los amigos de hoy, mañana tal vez ya no lo serán. Así que aprendamos a ser discretos. Quédense con quien nos sume y no nos reste. Hay que quedarnos con la gente que nos aporte buena energía. Aprende a distinguir las personas que realmente te llaman para saber de ti, cómo estás. Las personas que te llaman para platicar de muchos temas, de libros, de series de televisión. Esas personas que nada más te hablan cuando necesitan de algo o te quieren sacar algo. Cuidado, desechados. Aléjense de la gente tóxica. Les mando muchos besos, mucha paz para su vida, mucha luz para su camino de alma, mucho amor para nuestro corazón. A estar en una alta frecuencia. Cuidado con estos bichos, con las amistades falsas y peligrosas y parejas falsas y peligrosas también. Porque de que los hay, los hay. Ojo biónico, totalmente análisis profundo. Todo sea por nuestro bienestar y por una buena energía y por una armonía. Que estén súper bien. Disfruten de estos tiempos en los que uno puede mantener tal vez un poquito más de tiempo para sí mismo. Cuiden su salud, mente sana, cuerpo sano, crecimiento espiritual, emociones sanas. Coman saludablemente, hagan ejercicio. Y decimos hasta la próxima. Gracias por estar ahí.